¿Qué pasó? Lice Papalito ¡Yo estaba bebiendo! Lice Papalito ¡Ay, morrín, casita, mamá! Lice Papalito ¡Mira tu mamá, por mi madre, yo no sé lo que está para pasar con tu hombre! Lice Papalito ¡Ven, ven, ven! Yo no estaba aquí ¿Qué pasó? Lice Papalito Salieron a bailar, yo lo sé Lice Papalito ¡Ay, vengan los juguesitos! Lice Papalito Oye, miren, esto ya se sentió Lice Papalito ¡Ven, ven, ven! Dame un poquito sabroso, tú sabes mi amor Lice Papalito Yo no estaba allí ¿Qué pasó? Lice Papalito Yo no estaba allí ¿Qué pasó? Lice Papalito Yo estaba en un viaje Lice Papalito Estaba entregadito Lice Papalito Tú lo sabes bien, mi nera, tú ves Lice Papalito repetition, tuve problemas por mi madre yo no sé qué bojan ¡Lice Papalito ¡Lice Papalito! ¡Gracias! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Y! La gita bailando, la gita bailando, 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 bailando. Papalito, rico, sí, rico, sí. Papalito, rico, sí, rico, sí, rico, sí. Esa era baila, merengue, salte, también merengue. Papalito, rico, sí, papalito, rico, sí, papalito. Un chispito pa' que pueda gozar ya contigo. Dice, papalito, yo no estaba allí. ¿Qué pasó? Dice, papalito, rico, sí, yo no estaba allí. ¿Qué pasó? Dice, papalito, rico, sí, papalito. Dice, papalito, rico, sí, papalito. Dice, lio, glfrom,ука, sí, papalito. Dice, guapalito, rico, sí. Oh, 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 oh. Aquí nadie tomamos de rengas, nadie tomamos de rengas, no me lo puedo. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh No, 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 no.